Hola chicos, bienvenidos a Pequebanis una vez más ¿Cómo estáis? ¿Cómo están vuestros peques? Tambor sigue estupendamente Y lo que estoy pasando por un momento un poquito complicado con vuestros pequeños Espero que se mejore Le mando unos besitos muy fuertes Y muchísimo, muchísimo ánimo Cualquier sugerencia que tengáis de algún vídeo que queráis que haga Pues sin problema podéis comentarme aquí abajo en la descripción Y yo encantada, si puedo lo haré Bueno, soy muchos de vosotros los que me habéis preguntado Si podíais dedicar un vídeo al tema de los juguetitos de los conejitos Y por supuesto, estoy a vuestra disposición Vamos a ver, el tema de los juguetes es bastante amplio Os comento los juguetitos que yo he probado con Tambor Y bueno, vamos allá, vamos a ver Tambor tiene bastante juguetitos Es un mimadete Está súper mimado Y bueno, os voy a comentar un poquito los juguetes que yo he probado con Tambor Esta es una de sus pelotitas preferidas Es de madera, tiene un cascabel dentro Y le encanta jugar con ella Es muy buena porque le sirve para roer Y le sirve para los dientes Este otro juguetito, el de plástico Tenéis que tener mucho cuidado con los juguetes de plástico Porque si es plástico blando Ellos roen y se lo terminan comiendo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, eso lo descartamos Y plástico duro, por supuesto Yo, por ejemplo, no he tenido ningún problema con este juguetito que podéis ver aquí En un principio este juguete lo compré porque era para mi agua pornis Pero como entró Tambor a casa, pues se lo di a Tambor En vez de agua pornis Pero bueno, lo podemos considerar un juguete bastante divertido No sirve para roer porque, ya os digo, es de plástico duro Pero sí que sirve para que ellos se retengan, pasen su tiempo jugando Y luego, como podéis ver aquí, hay juguetes con materiales muy, muy naturales Y son hechos de lino, rafia o incluso hojas de maíz Son bastante naturales y para sus dientes vienen muy, muy bien Existe también otro tipo de juguetes que son una especie de pelotitas con unos huecos dentro Y vosotros le ponéis la comidita dentro Ellos juegan y juegan a sacarlas Yo todavía es que no lo he probado, pero no descarto en hacerlo ¿Vosotros qué tipo de juguetes utilizáis? ¿Cuáles me recomendáis para Tambor? Nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Ya sabéis, si os ha gustado, like Suscribíos a mi canal Y hasta el siguiente vídeo chicos ¡Gracias! 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 Gracias.